Noticias Telemundo 40 se hace acreedor a 5 premios EMAS. Mejor reportaje investigativo, mejor reportaje de interés humano, mejor reportaje de asignación especial, mejor edición, mención honorífica a las presentadoras de noticias Dalila Garza y Ana Cecilia Méndez y la campaña promocional La Luz de tu Sol. Y a un solo año de haber sido adquirido por la compañía NBC Universal, Telemundo 40 recibe el distinguido premio a la excelencia 2015. Continuaremos trabajando para ti.